¿Qué es lo que se lesiona a la mujer en cualquier deporte? En cualquier deporte, tanto el hombre como la mujer son propensos a sufrir lesiones. Si bien es cierto que en determinados deportes es más frecuente que se lesione una mujer que un hombre. ¿El por qué? Pues porque quizás las mujeres tengan alguna serie de modificaciones o diferencias con el hombre, como son una mayor láctea articular, tienen la mayor cantidad de estrógenos en sangre que producen una menor musculatura y también existen ciertas alteraciones a nivel de la rodilla como una especie de intercóndilo donde está el ligamento cruzado un poco más estrecho. Esto hace que sea quizás más predispuesta a sufrir diferentes lesiones en algunos deportes.